Ok, veamos quién corre, quién corre, Baldo Va por Henry, va por Henry Qué fácil salir este Chubar Sí, 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 topa, topa Si yo me hubiera levantado rápido Si uno se acuerda que no puede pasar de ahí Que el baño de acá, que ya es licuado No, si uno está aquí Vaya Chubar Con toda la mano Para tu salación Dije yo, lo voy a dejar que corran Para que pueda avanzarlo Que necesito me voy a poner licuado Chubar Y yo le voy a la medida Y vos lo hiciste Sería el colmo Licuado Chubar Licuado Chubar Algo tan derecho No, no, no Vaso, vaso, vaso A mí eso me va a tocar A mí eso me va a tocar A mí eso me va a tocar A mí eso me lo hizo Ajá, acabarlo A mí eso me lo hizo Para que me lo haga su propia medicina Es el mejor venganza Antes de probarlo Antes de hacerlo Después lo probaste Por haberlo hecho Yo los llevo una gran pasada ¿Qué es este? Ah, es cierto Yo cuando lo iba haciendo Lo iba probando No es nada Ah, pues ya la mitad Dice que para él no es nada Escucha Ya, 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 ya No, ya, ya No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya No, 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 no Un poquito Un poquito No, no, no Esa es mi señal No Debo A la chicle A la chicle Y a la bodale Tienen otra mitad Para que no de burles A las mujeres No, no, no No burles a las mujeres Esa es la basada Ahí anda Ya, ya, ya Ya, ya Tampoco ¿Cómo le hacía? Ya sintió la presencia De hecho Proteína Proteína Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pónganse Número Número En cuatro ¿Dónde estás seco? Ya estoy Hay corredoras Solo quedan corredoras Se me va a parar Se me va a parar Me va a parar el huevo Pollo Abrense de las manos La suerteada Es la Ale Ale Nadie 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 Aquí está El jefe Ay Yo les aviso Sí Ay Ale Nadie 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 Aquí yo malo Esto está reñido Está reñido Ya me siento igual Que los que están En las ruedas Voy a salir Solo con salir así Voy a salir Sí, sí, sí Ya Vesí 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 a la tenia ya la dejó 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 para creer y la chiquitina corre y ahora bueno siempre le ha quedado no sé en qué momento la bajo como pastillita que a la vez y acá que va acá y acá vamos al licuado vaya licuado trayecto por eso y por favor para yovan y está para que no sea corriendo ya le pusieron número nada rico vaya siguiente es que techuga ya no tiene toque para hacer eso hasta que terminemos el juego apu echamos la otra ayer Vamos a ver, vamos a ver Baldo Oh, que rico Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que le toca a Choco ¿De acuerdo? Ah, baño, baño, baño ¡Baño, vaca! ¡Démole, eso, démole! ¡Caca, mucha, es caca para todos! Decirle que después le vas a dar un baño a todo Choco ¿Qué le vas a echar? Sugar, sugar La mejor amiga Una bicha, una bicha ¡Ay, bicha! ¿Qué onda, pues? La Yoselin, cama Yoselin, te necesitamos La mejor amiga ¡Ay, los del club de los cagados! Aquí estamos, ves Apoyando 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 Yoselin Esta le da la bienvenida ¿Qué onda? ¿Dónde va a dejar la tima? ¡Yoselin! Su víctima y vamos a meter qué rico por el novio de la jocelyn pobre se agarra hacia el novio las mujeres así que no se dejen de los hombres va que no va que no dejes mandar ustedes el hombre hombres mujeres cuatro esquinas para que no haya dudas póngase caballito en cada esquina porque así vamos a ver si la es la esquina la esquina de la mesa es la participante besi hoy si la mona hoy si la regula mona para no fallar lo para no fallar lo es que aquí tiene tiene más ventaja seguir que ser seguido para mona que prefiere la caca o el baño digo la caca o el licuado va a ser baño de caca lo que quería ella va de caca bichitos caca jajaja en carrera no estoy en la final he quedado tres han quedado yo siento que la revancha va acá entre la alejante y la norma no depende que le toque no es que depende a quien le toque a la mona es no al diablo que le quiero echar diablo diablo va con la mona vos te querés de quitar el huevo con la mona si a cierto cierto si no taparlo así de cerrarlo y después se lo limpia antes que te caiga y mona esta si va a ser una bañada de cagada y si te va a cagar y bienvenida bienvenida oh ah guácala uuuh se le fue hasta por el chiquito bienvenida 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 a los cagados bienvenida a los cagados bienvenida bienvenida con gratulación bienvenida no no este no estamos no es muy nefes jajajaja vaya ronda de hombres un ratito lo descuido ella esta canción componente ronda de hombre a continuación 4 creo